Ya pueden empezar chicos Ya Ah, están los audífonos porque no hay audio Para que no les moleste el casting, por favor Es el cablecito del lado izquierdo 3, 2, 1, GO! Comienza este encuentro Tídico contra Contra Kirby ¿Quién es tu favorito? Paco Porque simpatizo con el personaje Voy Kirby Ahora no sé tanto que anda con la matchup ¿Tú qué opinas aquí al respecto? ¿Quién está a favor? Pues mira, yo estuve jugando con Iván Pulse Y la verdad es que Ha mejorado considerablemente Su Kirby Ponen aprietos a mi rana Por esto de que también está muy chuparrito Y luego Darle golpes es complicado Pero aquí lo que estoy viendo es que veo un match bastante even Por parte de personajes Pero ahorita como estamos viendo el matchup Pues Kirby está llevando toda la ventaja Está haciendo bien las cosas Iván la verdad es que ha crecido bastante como jugador Bastante como competidor Pasando de Pulse Si le gana a Mane es una gran hazaña Es un gran avance Exactamente Es un avance Lo cual Es grato ¿No? Ver como hay más comunidad Que empieza a mejorar Que empieza a tener nivel Y pues vea Ahora ya nos está quedando atrás Mane Y poco a poco Y ahí va Con ese combo impresionante Que hace que Que pendejada pueda suceder Si termina prácticamente con un up smash Tomando bastante ventaja Mane El Diddy Kong de Mane me parece muy bueno Muy efectivo Es bastante bueno Muy técnico Muy técnico Vamos a ver si Si Iván puede Terminar el stock Y Pues tener un poquito de igualdad Porque Si siguen las cosas así Mane le va a empezar a Meter más daño Poco a poco Y lo va a empezar a presionar Más y más Entonces Yo estoy viendo que Mane está Siendo muy cuidadoso Con los movimientos Pero también el exceso de cuidado Hace que Lo pueda leer más fácilmente Tiene que cambiar la estrategia Yo Casi Casi le apliqué la Mane No, así llega Sí Pero sí, sí llega Hace rato Intenté mi spike Stage parqueada Kirby Pues Regreso Obviamente Sí, sí, su salto es un buenísimo Stage Y vemos un golpecito Será el fin de Mane No Wendy hay por parte de Mane Regresa con su monkey flip Muy a salvo a la plataforma Algo que estaba Creo Que Bella estaba esperando Poder hacer el grab Con la plataforma Para poder Mira ya Lo termina de un back throw Está difícil Tiene que ser muy paciente Y cuidadoso Podría ser el Comeback No lo sé Sí, está difícil Porque Mane Como que al principio No se había hallado Mane Pero ya Ya como que empezó A agarrar el tino A Kirby Tiene que cambiar El estilo de juego Kirby Porque lo está leyendo Muy fácil Y bueno Termina Termina el encuentro 1 a 0 A favor Mane Se adaptó Bastante bien Se adaptó Bastante rápido A Kirby Sin embargo Iván no se queda atrás Vamos a ver Qué tipo de encuentro Nos dan En este segundo match Parece que no hay cambio De personaje Vamos a este Segundo encuentro En Battlefield Escogido por Mane Vamos a ver Si la adaptación Fue en base al escenario O realmente Se adaptó Al estilo de juego De Iván Creo que escogió El escenario Por la plataforma Para intentar Lograr quitarle El stock Con el grab Y llevarlo Hacia la plataforma Porque es una forma Muy efectiva En la que puede matar Kirby Claro 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 Además Yo Por ejemplo Creo que Battlefield Es un muy buen escenario Contra Kirby Porque Le quita mucho El entrar por ahí El estarte Trolleando De que si va a bajar Pero no baja Y te cansear el aire Entonces Eso no lo puede hacer Mucho en Battlefield Porque te protege La plataforma Si Neutral Bastante Bastante sólido Por parte de Mane No quiere soltar El Stage Control No Y se mantiene Muy estable Trata de no hacer Movimientos Innecesarios Entonces Si es necesario Nada más esquivar O poner el escudo Cerca de él Como acabamos de ver Ahí Nada más te está esperando Pero Tiene Está esperando el momento Adecuado Para Ya terminar El stock Y pues Iván Se empieza a ver Bastante presionado Iván Porque No haya la manera En como terminar El stock Si asesta Diferentes golpes Tijeros Como son Su upper Su fair Pero No encuentra La manera De eliminar a Mane Porque Mira Ahí lo bajó Si lo termina bajando Excelente Excelente movimiento Por parte de Iván Toma la ventaja Vamos a ver Cuanto le dura Y si puede aprovecharla No se queda atrás Mane De jugar más paciente Ya no está esperando Poder hacer el combo Con el plátano No lo suelta Está esperando Nada más está esperando Excelente Y se la volteó Le regresa el plátano Se logra escapar Todavía regresa Es el fin No es el fin De Iván Iván regresa Bastante seguro Realmente No hemos visto Un Kirby Tan competitivo Como el de Iván Me parece que Hay otro Kirby Que es el de Coneco Pero a comparación Con el de Iván Yo le doy más crédito Al de Iván Me ha costado Más trabajo Precisamente porque Veo que Iván Tiene bastantes Mix-ups No es muy repetitivo En sus movimientos De hecho se ha cambiado Exactamente su estilo De juego Eso fue lo que lo dañó Bastante en el primer En el primer juego Ahorita ya está empezando A variarle al estilo Ya no está siendo repetitivo Y por eso Mane Ya no lo puede Tan fácil Así es Mane Pues prácticamente En el juego pasado Se adaptó En este le está costando Un poquito más de trabajo Precisamente porque El estilo de juego Ha cambiado Digo que O se adapta al escenario O se adapta al estilo De juego Y aquí pues estamos viendo Que Pues es un poco De ambas ¿No? Y será que le termina ¿No? Buena ejecución De Smash Por parte de De DiddyCon Y pues bueno Ahorita Estamos viendo Que malísimo Te toca jugar bro No te preocupes Yo Yo aquí me quedo Ve a ser Violado Por el Por el Furulú Hola ¿Cómo te llamas? Y bueno Me llamo Ahí tenemos a Moon Que nos va a acompañar A comentar En este match En Cielos Genial Oh pues acabamos de ver Como Mane Sella Sella su juego Sella su match Con un Ops match Bastante seguro Bastante sólido Ganando este segundo encuentro Pasando a Winners